Bueno, pues en Guanajuato se está en León, mejor dicho, convocando a una marcha contra la violencia machista. Dos de las organizadoras de esta marcha se encuentran con nosotros. Kenia Velázquez, gracias. Hola, muy buenas tardes. Si nos hace el favor de presentarnos a nuestras invitadas de hoy. Pues sí, nos acompaña Laura Paredones y Mariana Prado, que son las organizadoras aquí en León, que es un movimiento nacional, ¿no? Y que bueno, ustedes deciden organizar aquí en la ciudad. ¿Por qué? Digo, qué bueno, pero ¿por qué? Bueno, nosotras primero quisiéramos comenzar leyendo un escrito que preparamos. No somos solo nosotras organizadoras y ahí creo que en este escrito lo dejamos muy claro. Son mujeres de todo el país, de todas partes, no hay jerarquías. Hoy vinimos nosotras porque fuimos las que tuvimos tiempo de venir, pero en realidad somos muchas mujeres. Adelante, creo que está un poco largo, pero bueno, lo escuchamos. Desde diversos puntos del país, desde trincheras distintas, comenzó a gestarse la iniciativa de movilización contra las violencias machistas. Mujeres de todas las latitudes de México, con personalidades, corporalidades, contextos y vivencias distintas, convergemos en un mismo punto. Estamos hartas de las violencias ejercidas contra nosotras y estamos decididas en prender acciones para cuidarnos unas a otras. La convocatoria se lanza a nivel nacional para que se sumen mujeres desde su individualidad y colectiva sin importar nuestras particularidades. Esta es una movilización de todas y para todas nosotras. No convoca ningún partido político u orden de gobierno, puesto que a nadie de ellos, ellas, están interesados, interesadas en la vida de las mujeres. Es por eso que nosotras decidimos tomar las calles y emprender acciones que nos permitan salvaguardar nuestra vida y hacernos presentes. La convocatoria está teniendo presencia a nivel nacional. Todas nos estamos organizando con nuestros recursos y desde nuestros contextos, por lo cual se emprenderán acciones distintas dependiendo de la organización de cada estado o municipio. Nosotras desde León partimos desde, pues igual como comentábamos, desde el colectivo o lo individual y somos un movimiento de mujeres autónomas en el que tratamos de trabajar de forma horizontal y sin jerarquías, por lo cual no hay un líder o una convocante principal, sino que todas trabajamos. La intención principal de la movilización es la protesta y la visibilidad, la protesta contra los feminicidios como expresión máxima de la violencia de género, esos mismos feminicidios que no cesan en nuestro estado y de los cuales las autoridades no quieren hacerse responsable. La petición de alerta de género, pues aún no ha sido emitida y pues las recomendaciones del equipo de Miguel Márquez Márquez, pues tampoco han dado fruto. Los asesinatos no paran en León, no paran en Guanajuato y también queremos decir que la actual administración tampoco se ha pronunciado, no hemos visto ningún pronunciamiento por parte del gobierno municipal en cuanto a estos feminicidios, cuando León fue el número, tuvo el mayor número de feminicidios el año pasado. Muy bien. Las fechas de la movilización, ¿es el 24? El 24 de este mes, bueno, nosotros tenemos la ruta que empieza, bueno, empezaremos a las doce y media del mediodía del domingo, en el arco de la calzada, de ahí vamos a partir, caminamos por la calle Madero, son tres cuadras, hasta la calle Ignacio Zaragoza, ahí vamos a dar vuelta a la derecha para incorporarnos al boulevard López Mateos, de López Mateos se caminan como unas seis calles y vamos a dar vuelta en dirección pues a la zona peatonal por la Madero, hasta topar con la calle Ignacio, no, en la... Álvaro Obregón, y ya de ahí llegan al centro, hacen algún tipo de mitin ahí. Sí, lo que estamos ahorita como armando es un performance, pensamos que se haga una batucada, pues igual llevar banderas, es lo que en este momento estamos como organizando, de hecho, pues no sé si quieras decirles de la página para que las chicas que estén interesadas. Sí, pues en la organización, como ya mencionábamos, pues todas podemos formar parte, podemos aportar ideas y todo, está nuestra página de Facebook que es Marcha Mujeres contra las Violencias Machistas, León Guanajuato, para que ahí nos busquen en Facebook, y pues bueno, ahí se pongan en contacto si tienen alguna idea, si quieren participar en la organización, entonces pues ahí les esperamos, igual también hablando como ya, que no solo, el feminicidio pues la máxima expresión como de la violencia machista, pero no nada más es eso, o sea, también las mujeres estamos expuestas todo el tiempo a todo tipo de violencia, desde la calle, en la familia, en la escuela, en nuestras universidades, o sea, vas pasando y en la calle pues ya te dicen los estos piropos, que no son piropos, también es violencia porque atentan contra nuestra, pues sí, nuestra sexualidad, nuestra integridad como persona, entonces eso también hay que hacerlo visible pues para que... La oruga que ahora tiene una propaganda, dice que si te vas adelante vas más a una segura, pero si vas atrás es tu riesgo. Sí, claro, y ya es como que no nos hacemos casi casi responsables porque tú decidiste, entonces como que... Entonces, ¿cuál sería? A mí me gustaría precisar el objetivo, es manifestarse contra la violencia y también sensibilizar a las propias mujeres sobre la violencia que padecemos cotidianamente. Hacerla visible, dijiste. Así es, sí, o sea, es como... y están invitadas todas las mujeres a que todas las mujeres y hombres también pueden participar, estén... ¿Se consideren feministas o no? Sí, claro, sí, claro, porque nosotros podemos a lo mejor considerarnos feministas y otra gente dice, no, yo no voy, es que yo no soy feminista, no, también puedes, porque eres una... eres también... es un problema que te atañe también a ti, a ti y a los hombres, ustedes como hombres también... Sí, también los hombres están invitados a la marcha, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que estén organizando esto siendo tan jóvenes porque creo que hay que empezar a bajar este discurso no nada más en los niveles de grupos más activos o más activistas, sino en general a todos, ¿no? ¿Creen que asistan muchos jóvenes? ¿Cómo han sentido las cosas? Pues en León sí, yo creo que sí va a haber una asistencia de mujeres jóvenes, hay muchas compañeras que ya están interesadas, este, pues en todo esto, ¿no? En todo este tema que les causa indignación, estas cuestiones de la... de la... violencias que se ejercen contra nosotras y es bien importante lo que decía ella, este... no nombramos o no convocamos solo como feministas, ¿no? O sea, hay muchas mujeres de nuestra edad que todavía no se asumen como feministas, aunque están en contra de las violencias machistas, entonces, por eso es que decimos todas las mujeres y... y todo, ¿no? De que vayan hombres o no, no lo sabemos y tampoco es algo que, pues, nos preocupe mucho, ¿no? Están invitados, pero igual, pues, sabemos que las violencias, este, pues, son machistas, con... son contra nosotras, entonces, pues, pues, ahí está la convocatoria, la invitación y esperamos que participen. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna indicación de... veía por ahí de la ropa y...? Ah, sí, bueno, pues, está invitando que vayan de color morado o de color negro, porque, como ya dijimos, es una, pues, invitación a nivel nacional, entonces, pues, es como esta forma. También si tienen, van a ver como batucada, entonces, si tienen algún garrafón, cazuelas, algo para que hagan ruido y vayamos ahí, este, también... También a nivel nacional el movimiento es horizontal totalmente, o sea, ustedes no tienen con quién comunicarse en otras partes, ¿vieron la convocatoria y decidieron organizarse aquí? Sí, nosotros vimos la... nosotras vimos la convocatoria y decidimos organizarnos, este... y ya fue todo, tuvimos contacto y estamos teniendo contacto con nuestras compañeras de Guanajuato, con ellas sí, de otros municipios. Eso te iba a decir si sabes de algún otro municipio donde vaya... Yo sabía, bueno, hasta ahorita, este, de con quien tengo más contacto son con las compañeras de Guanajuato, desconozco, creo que también va a haber en Irapuato, en Celaya, entonces, pues, sí, sí, en otras... Y todas es... también se buscó que fueran a la misma hora, ¿no? Sí, todas van a ser a la misma hora, a nivel nacional, con la misma ropa y, pues... Entonces, busquen en sus ciudades, domingo 24 de abril, debe haber páginas de Facebook en varias de ellas, para que quienes estén interesados se integren. Bueno, pues, mucho, mucho éxito en la marcha, pero si sigue habiendo actividades, igual avícenos y las invitamos a tu nueva cuenta. Muy bien. Porque no hay que hacer una, ni dos, hay que hacer muchas. Hay que hacer muchas, sí. Marches y actividades, muchísimas gracias a ambas. Sí, gracias a ustedes. Genia, me supongo que te quedas porque está aquí Alonso Escalante, vamos a hablar de ópera, después de la pausa. Gracias.